Música ¿Qué les parece que hicimos con las elecciones? Les informo, va de la siguiente manera el cuadro de Valenberg 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 García en el arco con el 1 Bermeo 69 Torres 50 Donoso 13 Massini 34 Torres con el 5 Núñez con el 10 León con el 25 David Rodríguez con el 21 Suárez con 20 y José Gudiño con el 15 Increíble lo que escucho por acá en interna Vamos con Old School Morales con el 1 Cruz con el 8 Chávez con el 18 Curipayo con el 5 Párraga con el 15 Párraga con el 15 Vélez con el 13 Rosado con el 10 ¿Qué le pasa, Kaiser? Enra Arauco con el 33 Beta Moncada con el 7 y Junior Curipayo con el 15 Y Junior Curipayo con el 15 Y Junior Curipayo con el 15 Está de alegría, ¿no? Está de alegría, está de alegría, está recordando muchas cosas que lo hace sonreír al señor Kaiser Mosquera Oiga, es increíble cómo escucharlo acá ¿A quién, ah? Acá, es increíble cómo se comportan Pero diga no, hombre No los puede comprometer No, 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 no Mejor no comprometer Bueno, vale decir, señores, también Vamos a hacer la transmisión alegre Sí, no nos estamos burlando de nadie Vamos con el partido Porque si viene Valenberg frente a Old School Sí Bueno, vemos El respectivo tema de los árbitros A ver, Dominica, si me escucha, por favor, mi querida Domi Valenberg, ¿con qué vestimenta va? Old School, ¿con qué vestimenta va? El equipo de Valenberg tiene pantaloneta blanca con la camiseta azul Como un poco el azul, un poco claro Y el equipo de Old School, así mismo, la pantaloneta blanca, pero con morado arriba, con la camiseta morada Complicado va a estar para nosotros Complicadísimo, y le cuento algo, ¿ah? Yo tengo cierto grado de altonismo, entonces vamos a ver cómo nos manejamos en este sentido Pero ya están en cancha los equipos Valenberg y Old School Hago la pregunta, será, no sé, si les puede poner chaleco, no se puede averiguar eso Porque la verdad va a ser muy complicado poder diferenciar a cada uno de los equipos, ¿no? Valga la mención Así es, ya se está tomando la decisión para poder hacer que tampoco, acá en la parte alta, tampoco se puede diferenciar el equipo también Así es, me parece correcto, tiene que ser Vale Tiene que ser, tiene que ser, y no precisamente por quienes están o estamos transmitiendo Pero quienes están en cancha también puede existir mucha conducción hasta del propio arbitraje De todas maneras, ya se está haciendo el sorteo, ya lo vemos en el centro del campo de juego El árbitro hace el sorteo con respectivo, de cancha a balón Vamos a distinguir, me parece que es el equipo de Valenberg El que eligió campo de juego y el que va a sacar es Old School Me informa el señor Chirievo Gapapa por siempre que Paraguay le está ganando un tanto por cero a Catar, Copa América Paraguay un tanto por cero a Catar Se vuelve también interesante este tema porque para las aspiraciones del tema de eliminatorias Mirando lo que puede hacer la selección ecuatoriana de fútbol Si se hace fuerte, nosotros tenemos que tomar en cuenta de ser respectivo Diga Domenica Así es, se tomó la decisión final El equipo Valenberg iría con los chalecos naranja fosforescentes Ahí está, a ver, ahora sí se puede distinguir de manera correcta El equipo de Valenberg, el equipo que tiene un poquito más claro El azul, el que tiene una V, una V dentilabial en el pecho Es el que va a utilizar los chalecos Más que chalecos son camisetas diferentes de otros colores Para poder distinguirlo A mí lo que me preocupa va a ser el tema de los números Ah, sí señor Tiene toda la razón Tiene toda la razón el señor Kaiser Mosquera Y bueno, se la están quitando, se están poniendo Si tiene alguna novedad ahí, Dome, que nos pueda referir en cuanto a los números Al parecer van a ser los mismos números Lo estoy viendo por lo menos al número 20 Al señor Leo Suárez Bueno, el equipo Valenberg al parecer sí tendría aquí cada jugador de los que estaban en la cancha titular Tienen una camiseta alterna, una indumentaria alterna En la cual decidieron cambiarse las camisetas para poder jugar el compromiso Mucho mejor entonces Ahora sí, no va a ser problema para el señor Kaiser Mosquera Igual, de todas maneras Hace tachones Hace tachones Valenberg entonces irá de plomo prácticamente, ¿no? Sí, señor Pero existe ya un distintivo Ya existe un distintivo y los números son Son mucho más evidentes En este sentido entre Entre el equipo de Valenberg y All School Bueno señores, ¿todo listo para este segundo partido? Se viene Valenberg frente a All School Varenizio Láritro Tomen asiento Buen provecho En cuestión de 3 es el momento 2 de disfrutar 1 este encuentro porque se viene Valenberg Versus All School Segundo partido de esta Superliga Gracias señores 3, 2, 1 Ahí está Arranjana Católica Santiago de Badejil Ya juega Valenberg frente a All School Mencionarles que el cuadro de All School Está de color morado Mientras que Valenberg De color plomo Sale el cuadro de Valenberg Gonzalo Torres Les voy a ser muy sincero No logro distinguirlos No logro distinguirlos Hay que hacer el esfuerzo ahí De todas maneras Si podemos hacer un juego de cámaras ahí Bastante interesante En cuanto a la cercanía de los jugadores Sería interesante Y para llevarle las incidencias a ustedes Sobre todo quienes están viendo a través de UCS A ver, Gudiño Este era el cuadro de Valenberg A ver muchachos Yo creo que era necesario el chaleco naranja Pero ahí en los números Era necesario Bueno Primeros instantes del partido Recordar que los pueden seguir en estas redes sociales UCSG Televisión Sale el portero de All School Morales No tiene guantes Debe el disparo Sale ahora Cristiano Onoso Torres que la pide Núñez de igual manera Pelota larga Sin mayor destinatario Y se complica Valenberg en estos primeros minutos Es el que intenta Es el que tiende la pelota No es demasiado profundo Hace minutos atrás nada más Era José Gudiño El número 8 El que receptaba un pase Disparaba de manera errática De manera despejada Al largo contrario Defendido por Jorge Morales El número 1 Que no pasó mayores Hasta el momento así es Se juega en campo de All School En ofensiva de Valenberg Bien A ver Se iría Creo yo que hay algún cambio de los números Igualmente vamos a estar atentos Parte de producción Nos va a estar indicando La corrección Porque no son los mismos números Porque Núñez Tenía el 10 Y lo vi ahora Con el número 11 Bueno Sale el cuadro de All School La maneja Rosado Pelota En profundidad Para quien Para nadie Era para Moncada Que no es la pelea Es el momento Para Guillermo Torres Núñez Núñez Que la pide Proyecta muy bien Con David Rodríguez Juega corto con Udiño Vamos a ver Buena la intención Por parte de Valenberg Se juega en territorio De All School Corto con Suárez Lo vemos a Bermeo El pase en profundidad Y la verdad no Es para nadie Hasta allí Nada más El intento queda hasta allí Del equipo de Valenberg Jaime Bermeo Bermeo Perdón El número 69 Intentaba profundizar Pero errático El pase Muy largo No alcanzó Su destinatario Si no me equivoco Era Benjamín Vanguera O el propio Leo Suárez El número 20 Que corrían por ese lado Del campo de juego Y no pudo concretarla Así se juega En estos primeros Tres minutos Del partido Entre Valenberg Y All School Si señor Valenberg tiene cero All School Tiene cero La maneja El cuadro de All School Leonardo Rosado Recupera Guillermo Torres David Rodríguez Falta Le cometen Hay tiro libre A favor del cuadro De All School Al cobro Irá Dani Cruz Gracias a todos Los que están en sintonía De esta transmisión deportiva De esta Superliga Amateur Bien El cobro lo va a hacer Rosado Rápido Con Chávez Excel momento Para Carlos Curipayo Torres nuevamente Núñez Le pega el arco Cuidado Ahí está el portero Morales Si no se puede ingresar De jugada Y lo de nada De jugada preparada De jugada creada Entre los jugadores En ofensiva Del Valenberg Este recurso Es válido Este recurso Es permitido Intentar pegarle De larga distancia Para provocar Un remate Perdón O un rebote Del portero rival O así mismo Que la pueda Incrustar Y meter la primera De este compromiso Levanta el centro Cuidado De Old School Con empujón La recupera Muy bien Guillermo Torres Ahora con Núñez Pelota atrás Con Suárez Bermeo nuevamente La maneja Torres Massini Nuevamente Gudeño Con el 10 Se equivoca La entrega La verdad Muy impreciso Ambos equipos Impreciso No avanzan más Hasta tres cuartos De cancha No encuentran Otra alternativa Minutos atrás Yo decía O resaltaba Que si no hay Cómo ingresar Se puede intentar De larga distancia La cuestión Es que el rival También juega Y no lo está Dejando hacer Lo dejaron hacer Minutos atrás Pero ya En estas instancias Del compromiso Se dieron cuenta Y pudieron Observar Que esa era Una de las claves Que el rival Estaba intentando Bien, perfecto Sale el cuadro En este momento Es Valenberg Consuelo Torres 6 con 13 Carlos Núñez A Isaac Deportería Una recomendación Nada más Con este tipo De acciones Creo yo que Es valido De ser Un distintivo Foforescente Debe ser Debe ser No está Por demás Decirlo Israel Deben estar Preparados También los clubes Para esto El tema De los árbitros Tienen que No sé Si exigir A los equipos Que tengan Un equipo Alterno Y que sea Como normalmente La regla Profesional Lo recomienda Que sean Totalmente Distintos Al equipo Rival Perdón Que lo interrumpa Incursión En el cuadro De Valenberg Corto Juega Con Suárez Gudiño Que la pide Espera Aguanta Esperará El centro Vamos a ver Es que Cuta León Sobre la marca Lo tiene Rosado Se complica Hay falta Siga jugando Gudiño Nuevamente El centro Para quien Para nadie Cabezazo Por parte de Chávez Sale Curipayo El peligro No termina ahí Comete falta Si señor Núñez Comete falta Se profundizó En esta acción Ganó la última raya Uno de los jugadores Cristian De Valenberg Vamos contigo Dame Bueno un dato Muy importante Es que el grupo A ya se encuentra Definido De la siguiente manera Mutantes En la primera posición Con 16 puntos En la Le sigue Copa Con 13 puntos De ahí Mandela Con 12 puntos Seguido De Valenberg Con 10 puntos En la cual Con este empate Estaría sumando 11 puntos Entraría Pero el equipo Al parecer Busca el no ser El último clasificado Tratando de conseguir La victoria Para poder entrar Por lo menos En tercera posición O en segundo Gracias Dome La cuestión La cuestión es estar Adentro también Ya Como lo decía Domi Y como lo vimos También en el partido Anterior Ya estando clasificado El equipo de Santos Aseguró Sí señor Sí señor Y lo sé Que era por parte De Moncada Si no me decís Moncada Hay tiro libre Que ya lo ejecuta El cuadro de Valenberg Sally Torres Check offside Check offside Sí señor Lo están chequeando El señor Vaz Lo están chequeando Núñez Massini Perdón Que está el gol Sí señor Hay gol Hay gol Hay gol Hay gol ¿Qué pasó? No fue No ingresó No ingresó La pelota Fue una ilusión óptica Yo también Fue parte De esta ilusión Parecía que ingresaba La pelota Era el número 8 José Gudiño Que hacía una buena Pinta Un buen amague Por el sector zurdo Ahí vemos la reiteración Aparece uno Lo profundiza el otro Le da el pase Lo pone a correr Se encuentra con el portero Lo engancha De pierna derecha Hace el gesto Y sí fue A ver La pelota entró La pelota entró La pelota entró Que confirme por favor Este Esta acción A ver muchachos Que confirmen por favor La producción Porque Estamos viendo La reiteración Y es un tema De la malla Cosa de Sí gol Sí gol Claro que sí Ahí vemos también En el marcador Pueden poner la repetición Muchachos Pueden poner la repetición Para ver quién A ver Vamos a pasar Vamos con el gol Muchachos Vamos con el gol La repetición del gol Porque fue una buena jugada Y lo destacaba Por el sector izquierdo Le dan el pase A correr A José Gudiño Gudiño Se queda solo Con el portero Ahí vemos la repetición ¿Por qué lo interrumpe Señor Macías? Vamos uno con la repetición Muchachos Ahí está La engancha de derecha Si hay gol La cruza con la izquierda Nos quedamos No puede ser No puede ser Ya falla técnica Falla técnica El arco El arco por ahí Tenía un agujerito Y por ahí precisamente Pasó El débil disparo Porque fue suave El disparo Pero suficiente Como para vencer La portería De Jorge Morales Decía José Gudiño Una buena reacción Lo engancha Con la pierna derecha Hacia la izquierda Y remata de sur Dígalo Domén Bueno Confirmar que la jugada De hace unos minutos Sí fue gol Fue por parte Del jugador Leo Suárez Con el número 20 Leo Suárez Leo Suárez Yo estoy diciendo José Gudiño Porque está corriendo Por zurda Pero aparecía Leo Suárez El número 20 Y él fue el que El que gestó La primera de este partido Ya transcurrido 11 minutos y medio Mi querido Caiced Gracias Doménico Ustedes son nuestros ojos Ustedes son nuestros ojos En la cancha Así que ese detalle No menor No menor Con usted A ver Ya con esto Valenberg Más que clasificado Sí Más que clasificado Lo que decía Dome Y vale Vale decirlo Vale recalcarlo Que busca Tener una mayor O mejor Posición En la clasificación De este grupo A La maneja de García Atención La pelea El número Cinco De Torres Con Núñez Ahora La maneja de Núñez Donoso Torres Le pega el arco En esa acción Bueno Remataba de larga distancia Buscaba la segunda Aparecía Torres Aparecía Núñez En el medio sector Ganando la Ganando la pelota Incursionando también Con David Aguirre El número 21 Remataron de larga distancia Y fue muy elevado En la portería De Jorge Morales El número uno Perfecto Sacará el portero Morales Se equivoca Poca fuerza Está el segundo Sí señor Gol Leo 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 Está el segundo Sí señor La segunda Para el cuadro De Valenberg Suárez Remarte fuerte Nada para Nada que hacer Para el portero Morales No por cero Y se aprovechan Del error Defensivo La deficiencia Al sacar De Jorge Morales El portero De Old School Lo realiza De manera corta Los defensores También reaccionan De manera lenta Y concretan Y se aprovecha El jugador Leo Suárez El 20 Ya tiene dos Dos goles Aprovechándose Precisamente De los errores Defensivos Tiene dos errores Leo Suárez En este compromiso Dos Valenberg Cero Old School Bien Si no me equivoco Este Old School Es uno de los equipos Más goleados A ver Dominica Le pregunto Este Old School ¿Cuántos goles En contra tiene? Ya a punto de interrumpirlos Para poder darles Esta información Old School Se encuentra Último En la tabla De posiciones Del grupo De ellos Y se encuentran Con menos 34 goles De diferencia Han perdido Cinco partidos Empatado Uno Y no han anotado Absolutamente Ningún gol Por lo menos Por lo menos Buscan cerrar La campaña E irse del campeonato De la Superliga Por lo menos Con el gol De honor O sea En siete partidos Con este me parece Que siete ¿Verdad? Sí Siete partidos ¿Treinta y cuántos Dijo? Ya hasta perdí la cuenta 34 goles 34 goles En contra Bueno Dios mío Hay que ser Siempre hay una cenicienta Y este Old School Se nota que son Gol también Se nota que son Gol Y recibe La cantidad De goles Que estamos Escuchando Vamos con la Mejor Con una mejor Noticia Por supuesto Porque tenemos Hambre Y queremos comer ¿Dónde nos vamos? Vamos En Cebollado Cuarto Libre El mejor En Cebollado De Guayjil Disfruta De nuestro variado Menú que incluye Ceviches Zapanados También tenemos Boyos Especialidad En Marisco Atención Las 24 horas En Alborada Al 205 Diagonal Afiveca Guayacanes Avenida Isidro Ayora Del lado De la gasolinera Terpel Al Bonor Frente a la gasolinera Terpel En Avenida Isidro Ayora Llenas Orquídeas En Avenida Francisco De Orellana Diagonal Al Redondel Y frente al UPC Del Parque Haga sus pedidos A domicilio Al 0980 875177 En 10 días Apertura Ay Nuevo local ¿Dónde? En Miraflores Avenida Principal En Calle 2 A Mister Morocho Ya triple almuerzo Fue Y se pidió Tres en cebollados Y no trajo ninguno Y no trajo ninguno Y hablando De triple almuerzo Llegó triple almuerzo Aparece Aparece Aplauso Si señor Tremendo Y debe ser No se comen los tres Porque son exquisitos Los encebollados Precisamente En encebollado Cuarto de Libra Perdón Que llega la tercera Se salva El portero Del cuadro Diego School Morales Llegaba nuevamente Leo Suárez Esto me huele A que se viene Una lluvia De goles Estamos ya En la mitad De la primera parte Se puede decir Que estamos en la mitad Acciones Ofensivas No paran De contar No paran De contabilizar A favor de Wallenberg Hasta ahora Dos por cero Pero como bien Lo decía el Kaiser Puede terminar Fácilmente Un 4 a cero Un mínimo Tres por cero Vamos con 17 minutos Ya Dista Primera parte Wallenberg Tiene dos Old school Tiene cero La maneja Donoso Torres Guillermo León que la pide Juega Corto Muy bien Con Rodríguez El cinco Que no la afloja Remata el arco No pasa absolutamente nada Torres Este Torres Que por todas partes Está Torres El que juega Con el número cinco Por lo menos Acá lo tenemos Con el número cinco De adelante De en medio Hacia adelante Aparece Y también le brinda Las garantías Para poder Avanzar unos metros La zona defensiva Del old school Y así Se convierte En uno de los jugadores Que más tiene la pelota Perfecto Wallenberg Tiene dos Old school Tiene cero Llegada por parte Del cuadro De Wallenberg Seguirá la tercera Y sí ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! No sé Qué están haciendo Los muchachos De old school Pero ¡Gol! De Wallenberg Llega nuevamente ¿Sabe quién es? El hombre del gol El hombre Que está marcando Todo Simplemente Suárez Está en todas partes Llega de la mejor manera Y marca la tercera Javier Chávez El número 18 Este es el central Del old school Brinda las garantías Necesarias ¿No? Por el lado izquierdo Era José Gudiño Ahora sí Aparecía José Gudiño Le daba el pase A Leo Suárez Cruzado Lo encuentra Por el sector medio Y concreta Batiendo No solo al Defensor Javier Chávez Sino al propio portero Que solo escucha Gol y gol Atrás de su arco Saludamos a todos Que están en sintonía Vamos a ver Si llega Por lo menos Un gol ¿No? Ya que no ha marcado Ni un gol El cuadro de old school Y este Leo Suárez Ya se puede llevar La pelota En los términos Profesionales Diríamos que con Hat-trick Ya se lleva la pelota Juega bastante bien Y sigue intentando Mire ¿Quién tiene de central? No es por hacerlo menos No es por hacerlo menos Pero vale como detalle Como detalle no menor Tiene jugando a Javier Chávez Que es bastante Pasado de peso Y para esa posición Con un jugador Como Leo Suárez Que aparece en cada una De las jugadas ofensivas Le merma Todo lo que intentas hacer Porque se quedan intentos Nada más Las marcas Y los desarrollos defensivos Perfecto Nuevamente Suárez Llega ¿Ya está? Esto es una masacre ya Esto es una masacre Cuatro Cuatro por cero ¡Gol! ¡De Bollemberg! El cuarto Y le decía Gana todas El cuarto Dios mío Gana todas Intenta todas Vieron que por ese lado Por ese lado Donde corre José Gudiño Y donde marca Dani Cruz Donde por ahí también Algo intenta Pero no es No es nada efectivo Javier Chávez Por el otro costado Está Carlos Curipayo Y ni que se diga Lo de Jan Párraga Que este no aparece Para nada Brindan muchas garantías Y brindan muchos espacios Para Bueno Garantías negativas ¿No? Brindan muchos espacios Brindan muchos huecos Para que aparezca José Gudiño David Aguirre Perdón David Rodríguez Benjamín Vanguera Y Leo Suárez Que marca la cuarta Así Ganándole nuevamente Y despacito Entrando despacito Y como dice Un gran amigo suyo Pidiendo permiso Al arco rival Pidiendo permiso Al arco rival Que buena frase Ahí está Mira reiteramos la jugada Despacito Despacito No le faltó más En el pase Me indican que al portero Le dicen Novita De All Cool Ah este Jorge Morales Sí señor No dice Novita Ah ya Novita ¿Por qué será? Bien ¿Por qué será? Cuatro por cero Bueno si Novita jugara fútbol Fuera igual Sí señor Fuera igual Porque sabemos que Los que alguna vez vimos Doraemon No Tampoco no era Bueno en la parte deportiva Bueno señores Vea eso Vea eso Dios mío santo Esto no puede ser Dios mío Dele cáncer Dele Al gol De Valenberg No me lo estoy esperando Sí señor Es el quinto señor Esto ya es una masacre Que paren esto Por favor Es lo mejor no presentarse Muchachos Valenberg tiene cinco Old School tiene cero El del remate Si no me equivoco Y la El jugador Vamos a verlo en pantalla Nada que hacer para el partido Simplemente se queda A ver Pero golazo Donoso El número 13 Donoso Donoso El número 13 Por acá Vamos a anotarlo El número 13 Entonces Anota la quinta Y ya Donoso Y con este recurso De pegarle de larga Distancia Todo se le aclaró En los minutos finales A Valenberg Cristian Donoso El número 13 Intenta Bueno no da No da chance No da alternativa Jorge Morales En el arco rival Vamos a intentarla Y con esto termina El primer tiempo Termina las emociones De la primera parte En la cancha La universidad católica Santiago de Guayaquil Nos vamos a una pequeña pausa A ver A ver Vamos con Dome A ver Vamos con Dome Así es Kayser Confirmando la información El quinto gol De Valenberg Lo realizó El jugador Carlos Núñez Con el número 10 Carlos Núñez Ahí está Sí porque Me parecía extraño Que se sumara El central Cristian Donoso El número 13 Pero era Carlos Núñez El que estaba Pescando la pelota El número 10 El que anotó La número quinta De este partido Yo le decía Por lo menos Tres o cuatro Para que termine El primer tiempo Terminaron en cinco Kayser Dome agua Perfecto Dele agua Dele agua Por favor Perfecto señores Perfecto Vamos a una pequeña pausa Vamos a una pequeña pausa Y ya volvemos con mucho más En esta Superliga Listo Volvemos con mucho más En el gran partido Que estamos viviendo En este momento Cinco goles Cinco goles Valenberg Versus el cuadro De Old School Luis Suárez Ha anotado Luis Suárez Estoy diciendo No Leo Suárez El número 20 Ha anotado En cuatro ocasiones Y reiteramos Que el último De este primer tiempo El que anotaba De larga distancia Pegó en el parante Y entró Carlos Núñez El número 10 Carlos Núñez ¿Verdad? Carlos Núñez Efectivamente Valenberg gana Cinco por cero Al más goleado Old School ¿Cuánto decía 34? Ya con esto 38 goles 38 goles Vean Ahí lo vemos A casi guapo También en pantalla Y la casi guapa También por ahí aparece Ahí estamos ¿Qué tiene que hacer Cada uno de los equipos Ya No sé que era peor No sé que era peor El par de la gente Old School No sé Al final El que tenía que ponerse La camisa Era Old School Porque ellos no aparecen O no tienen la pelota No sé Los árbitros También tienen que darse cuenta De qué equipo Es el que se proyecta Claro que eso es indeterminado ¿No? Eso puede ser relativo Yo lo veo que hacen jueguitos Y todo lo demás Pero al momento de jugar Muy superior Valenberg No digamos que en la línea En cada una de sus líneas Porque no la hemos visto En la zona defensiva Ha sido muy poco Lo que ha producido En ofensiva El Old School Así que no lo podemos ver A Gonzalo Torres Al propio Cristian Donoso Que son los que están De centrales En el equipo de Valenberg El equipo que está ganando Hasta el momento Y creo que va a seguir ganando Por lo menos unos Dos o tres goles más Va a notar en la segunda parte Guillermo Torres Y Carlos Núñez En el medio sector Son los que se han encargado De originar Algo de jugadas En el medio sector Pero siempre pasa Es por los costados Donde está José Budiño Donde está por el otro costado Benjamín Vanguera El número 11 Y el que siempre recepta Es Leo Suárez El número 20 No estoy diciendo Luis Suárez Pero está anotando Y está siendo goleador Como el propio jugador uruguayo Leo Suárez Ha anotado En cuatro ocasiones La otra oportunidad La última De primer tiempo Fue para Carlos Núñez ¿Qué tiene que hacer? Relajarse ¿Qué tiene que hacer? Dosificar Tener mucho más la pelota Revertir un 5 a 0 Es mucho más complicado Que lo que pudimos ver En el partido anterior Por ejemplo Que era un 2 por 0 Finalizando la primera parte All school Ya los números Lo condenan Ya los números Lo reiteraba Domenica Lo decía Y era parte De esta estadística Pero que te da A entender Cómo se iba a presentar En este partido 34 goles Previo a los 5 34 goles Previo a los 5 Perdió 5 partidos Empató 1 Y ahora Le añades este más Le añades Los 5 goles Que tiene Y los que vendrán Muy poco Lo de Lo de All school No pasa la pelota No tiene la pelota Nuevamente Si me remonto A los porcentajes Lo de Puede ser Que será yo 70 70-30 70-30 Por ser generosos Y no solo por la cantidad De goles Israel Sino por La poca producción Y la poca tenencia De pelota De lo de All school Un equipo Muy Pero muy Debilitado Dígalo a mí Bueno Aclarar Que se van a hacer Variantes En Valenberg Pero Existen dos jugadores Que simplemente Se realizaron El cambio De camiseta Debido Al problema De la indumentaria Que había Desde un principio En el compromiso A ver Dígalo Bueno Las variantes Que se están dando En Valenberg Sale Sale El portero Fabián Fernando García Con el número 18 Ingresa Fabián Alvarado Con el número 22 Sale Jaime Bermeo Con el número 69 Ingresó Carlos Andrade Con la camiseta 69 Sale El jugador Carlos Núñez Con el número 10 Ingresó Washington Espinosa Portando la misma Camiseta Con el número 10 Y sale El jugador Oscar León Con el número 25 E ingresa David Ruiz Con el número 40 Bien Viéndome Ya arrancó Esta segunda parte Caicero Si señor Existió Arrón Que la caben Chele Universidad Católica Santiago De Guayaquilla Julián Valenberg Que tiene 5 Old School Que tiene 0 Estamos dando Las indicaciones Correspondientes Cosas de no creer Cosas de locos Que se prendan La misma camiseta Y algunos cambios Algunos cambios Se dieron Para esta segunda parte En camiseta En jugadores Si puede Dome Poco a poco Nuevamente reiterando Los cambios Sería bueno Y efectivo Por el lado De Old School No hubo variantes Me confirma Porque si estoy cayendo 5 por 0 Por lo menos Le doy oportunidad Para que juegue Bueno Valenberg La maneja El cuadro Que está ganando Tanto 5 por 0 Atención Incursiona Este es el jugador Ruiz Recién ingresó El número 40 Vamos a ver Le van a cometer La falta Incursiona Con Ronald Vélez Vamos a ver Le pega el arco No fue gol Gracias a Dios Pero sigue intentando Ya minuto y medio De la segunda parte Sigue intentando Compañeros Dígalo Dome Bueno Confirmar La información Que me preguntaban Hace un rato El equipo Old School No realizó Ninguna variante Ingresa al segundo tiempo Con la misma plantilla Que empezó El compromiso Listo Dome Muchas gracias Y le decía Y estaba en el comentario Que la idea De juego La idea De ataque Sigue siendo la misma Por el equipo De Valenberg Quiere asegurar Una clasificación En una mejor posición Le decía Dome Que ya estaba Clasificado En este grupo A Old School Por otro lado Tiene algo La pelota Como lo estamos viendo En las apariciones De Leonardo Rosado La aparición también De Henry Araujo El número 33 Pero de ahí Para de contar Debe hacer Un milagro O debe existir Un milagro Para poder revertir Este marcador Perfecto señores Ahora solo Vamos a ver Nuevamente Es el 20 Llega la sexta El portero Que paso de largo Dios santo Uy Se la pierde Este tipo de cosas No pueden pasar Leo Suárez Peca de Peca de Sobrado Peca de Sobrado Peca de Sobrado Peca de Sobrado Podía rematar Leo Suárez Y se la pierde De tal manera El portero Está gateando Y ya está Si tenemos la reiteración La cuestión es que Sigue atacando Y vemos De manera O sentido figurado De manera metafórica O sentido figurado Vemos un solo equipo En cancha Y el que sigue atacando Y por eso al final Se puede entender Que se sobra De su lado El 15 Llega nuevamente Habla lo que se pierde No puede ser Dios santo Ahora si yo digo Que este partido Deben cerrarlo Puede ser Al final No se si existe Algo dentro De las reglas De juego De este torneo Que se diga Bueno Si anotas Si anotas 6 Si anotas 7 Si anotas 8 Ahí vemos la reiteración ¿No? Donde Leo Suárez Lo hace Estirar Le añadió Un par de centímetros Más a su estatura Al señor Jorge Morales Lo hizo estirar Lo hizo arrastrar Gol De Valenberg Vamos muchachos Que estemos más atentos Vamos muchachos No puede ser Increíble Añadimos La La sexta Añadimos la sexta El minuto Increíble Tres Arribando a los cuatro De este compromiso Me reitera Quien fue el que El que anotó Porque ya sería La quinta De Leo Suárez En caso de ser así Domínica ¿Será que nos puede informar Por favor Quien marcó el gol? ¿Y cómo fue? Bien 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 entonces Completo el informe Pasan las mejores familias Kaiser Ya estamos Llegó la sexta Y viene la séptima Ahora sí Bueno A ver Vamos Dome Le escucho Quien marcó el gol Si nos puedes Explicar por favor Y nos puedes Describir Cómo fue el gol Confirmando la información El autor del gol Sería Leo Suárez Con el número 20 Leo Suárez ¿Y cómo fue el gol Y cómo fue el gol Dome? Bien 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 Ahí está Entonces la quinta Para Leo Suárez Ingresó el número 18 El número 18 En el conjunto De Valenberg La gente Escuchamos Oiga Es increíble Es increíble Sí la verdad La sexta llegó Se sigue jugando Ya no hay reacción Por el lado de Old School Ahí lo vemos Hay incursiones Pero muy débiles Hasta ahí llega Hasta ahí se queda Lo que hace Carlos Carlos Andrade Sí señor Espero que le diga a Cristian Y Dominica ¿Nos puede informar Por favor Qué está ocurriendo? Así es Bueno Confirmamos la información El autor del sexto gol Fue Leo Suárez Con el número 20 De un remate Dentro del área Y respecto al cambio Que ingresó De Valenberg Sale el jugador David Rodríguez Con el número 21 Ingresa David Jordán Con el número 18 Listo Jordán 18 Pensé que el gol Había sido de cabeza Yo pensé que había sido De pijereta Bien Valenberg tiene 6 Old School tiene 0 Yo creo que ¿Cómo podemos calificar? Exacto ¿Cómo podemos calificar esto? ¿Cómo lo podemos calificar? ¿Qué más se puede decir De un partido Donde hay un superior total? ¿Qué? Donde hay un superior total Y sigue Y siguen intentando En ofensiva Sigue incursionando Con el propio Benjamín Vanguera No sé No sé ¿Cómo podemos calificar esto? Incursión en el cuadro De Old School Y ahí llegó Ahí llegó Están fresquitos Los defensores Tanto El propio Gonzalo Compañeros El propio Cristian Vamos contigo Está hablando Está hablando Una información No menor Del grupo A Valenberg Con este Con este Con este puntaje Realiza 13 puntos Y tiene 9 goles De a favor En la cual pasa La segunda posición Y baja Al equipo de Copa Debido a que Él también Tiene 13 puntos Pero solamente Con 6 goles Si no me equivoco Dome Y saquen las cuentas Saquen la calculadora Aunque creo que no es necesario Cuidado que se viene Atención y cursión A México Moncada Vamos a ver si llega Por lo menos Él del honor Rosado Que la pelea Cristian Onosu Que la marca Vamos a ver ¿Será que llega el descuento? ¿Será que llega? Salva el portero Muy bien Vamos al aplauso Para la gente de Volpe Vamos, vamos Sí señor La primera La primera Y lo único que han hecho En todo el torneo Si no me equivoco Dome Le decía Y no es necesario Que saquen la calculadora Con esto 6 goles Ya son 40 ¿Verdad? 41 porque se viene Nuevamente Suárez Y así lo más Así lo más Gol De Suárez Ya las cosas No las voy a cantar así Muchachos Se los digo Es el séptimo gol Vamos Carapaz Suárez Marcando el séptimo Esto es masacre Al minuto 8 del segundo tiempo No hay A ver Hace un momento Decíamos Nos poníamos a pensar ¿Qué más se puede reiterar? ¿Qué más se puede decir? Argumentar de este partido Cuando el superior Es solo uno El número 15 Le da el pase Para Uno de los jugadores Que está jugando por el centro Del Valenberg Lo toca Lo ve bien proyectado Al jugador Leo Suárez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Solito tiene Suárez Y uno Hizo Carlos Núñez Llega a la séptima 41 Usted lo decía 41 goles En contra All School Llegó otra vez Nuevamente Hay una acción de peligro Señores ¿Qué pasó acá? Incursionado nuevamente Las quentes De All School Vito Moncada Si no me equivoco Era el que incursionaba Si Solo Era solo Si señor De lo poco De lo poco Ahí está la reiteración Bueno Veíamos la reiteración Lo que efectivamente Se daba Era la segunda Llegada en peligro Pero muy poca Del conjunto De All School Dígalo Dome Bueno Por una falta En mitad de la cancha El jugador José Guino Con el número 15 Porta la cartulina amarilla La reacción es menor La reacción Si bien Es algo positivo Pero es muy poco No le alcanza Para lograr Algo más Y ya con un 7 por 0 Hasta la parte anímica Juega en contra Es lógico Y es lo que estamos viendo A pesar de eso Ataca el conjunto De All School Atención nuevamente Vamos a ver Curipayo Antes llegaba En la intercepción Torres El número 29 Hay tiro de esquina La pelota La pelota Y hace rodar El esférico Torres Espinosa Ahí lo pone Nuevamente Ahí se viene Otro gol Armada Esto Preocúpese Porque ya cuando Atiende Torres Es peligroso Será Suárez Nuevamente Espinosa Torres Ardán Vamos a ver Llegará la octava ¿Qué hace el portero? Dios santo Beto Moncada Estaba peleando Le soy No sé cómo calificar El partido Sí No sé Espinosa Vamos a ver Si le pega el arco Se aprovecha Hay un error Nuevamente Este gol Dios santo No estoy ya Cántelo Cántelo Gol Suárez La octava Del partido Dios santo Paren esto Llámen a Don Bayron Digan que ya no se juega El partido Bayron Ordene Por favor Bayron Ordene Usted Por favor Porque ya Paren Dios mío Ocho Señor Macías Ocho Y siete En la cuenta De Leo Suárez Siete nada más En un partido Este Lo de All School Yo decía Previo al inicio De este segundo tiempo Puede ser que lleguemos A una octava Con lo que está jugando Pero con la forma Miren lo que hace José Gudiño Lo que hace José Gudiño Que también ha sido Pieza clave Luego recepta Guillermo Torres Que se lanzó en ofensiva Avanzó Metros hacia adelante Y el que Posteriormente Terminó rematando Fue Leo Suárez Vamos a discutir Pregunto Vamos a discutir Quien es el jugador Del partido No No vamos a discutir Quien es el jugador Del partido A pesar que tuvo Algunos puntos altos Y a pesar que Este equipo De All School Brinda Una O cualquier cantidad De mal desempeño Perdón que lo interrumpa Porque se viene La novena nuevamente Vamos a ver Si llega Está 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 No señores Era el 15 Que llegaba En esa incursión Era Gudiño El número El número 15 Receptaba la pelota All School No puede Y se aprovecha Totalmente Valenberg Que ya tiene 8 Bien señores Este tipo de cosas Marcador Brutal ¿No? En algún momento Cuando Usted juega Fútbol Señor Macías Le marcan Ya ocho horas Así que usted juega Se retira Me voy Dice ¿Qué hace? Sí, sí Ya el estado de ánimo No es el mismo O sea Ya no hay ganas Perdón porque Mira el noveno Perdón que Mira el noveno Está Gudiño Sí señor Saludamos al señor En guerra Está el gol Sí señor Hay gol Gudiño Gol Escúchelo bien Gente de Manaví Gente de Esmeralda Gente de todas partes Del Ecuador Nueve Nueve Te está pasando Valenberg Nueve Valenberg Cero All School Y si le cambiamos De nombre a este equipo Ya nos deja Ya deja de ser Valenberg Porque está jugando Bastante bien Y usted me entiende La metáfora Usted me entiende La metáfora Ya son nueve Y Gudiño De gran manera Yo los pongo ¿Qué le pasa Novita? Uno de los puntos Altos Altísimos De este equipo José Gudiño Merecía su gol Lo logra Ya en los 15 minutos De esta segunda parte Increíble El portero dando Indicación Luego del noveno gol Hay cosas que no se perdonan Para que se dé cuenta Y me parece que este gol También entró en emoción Del Kaiser Mosquera Yo creo que El cebollado Cuarto de Libra Le dio hambre Claro que sí El mejor encebollado de Guayaquil Disfruta nuestro variado menú Que incluye ceviche ¿Le gusta el ceviche? Claro que sí ¿Le gusta el apanado? Claro que sí Y el bollo Y el bollo Me encanta Le fascina Vale a mí también Especialidades Ey maricos Sí señor Visítanos en todos nuestros locales Atención a las 24 horas En Alborada Albocento 5 Diagonal Afiveca Guayacanes Avenida Isidro Ayora Del lado de la gasolinera Terpel Albonor Frente a la gasolinera Terpel En la avenida Isidro Ayora En las Orquídeas En la avenida Francisco Garellana Cuidado que se viene el 10 Se viene el 10 Con taquito y todo Cuidado con Novita No Esas cosas no pueden pasar Dios Santo No puede ser Ahí está Ahí está Ahí está Está Dios Santo No Está Gol Pagan esto Por amor a Cristo Paren esto Dios Santo Por favor Ya no quiero Gritar más goles Son 10 10 goles Señores Y son 10 goles Este es Gudiño ¿No? A ver no Me parece que era otro El que incursionaba ahí El de Barba no es Gudiño Miren la que se pierde ahí Miren la que se pierde ahí A ver Ya peca Ya peca de sobrado Ese es el sobrado Miren 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 la clase La hace buena La hace muy buena Si no me equivoco Es Vanguera Si no me equivoco Vanguera El número 11 No sé Vamos a retirarlo Con Doménica Para ver Quien fue El gestor De la décima No me digan Que se viene el onceavo Dele 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 que le toca Vamos a ver El paso atrás Llega hasta el gol Se la pierde No se lo pierde Señores La botó Dios Santo Terrible Lo de López Suárez El gol El gol Se quedaba Simplemente Esperando Yo me pregunto Que le puedo decir Que le puedo decir Ya prácticamente Están jugando Solos Ya no corre Nadie Del equipo De old school Ataca Dígalo Dome Bueno confirmar Que el autor Del décimo gol De Valenberg Fue el jugador David Ruiz Con el número 40 El número 40 Me decía Ruiz 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 Listo Era Ruiz El que anotaba Mire que los números Se nos confunden Yo no sé No sé qué opinión De todo el equipo Pero El portero De Noviro Morales Morales Noviro Sacó una pelota Súper difícil Y la más fácil Es Aguardar Ya se parece Al señor Sergio Basante Siempre hace Se viene el onceavo El remate Del quince Dios Cuidado Ya está ¿Qué pasó con acá? Ya está ¿Ya fue gol? No 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 Tranquilo No no tranquilo Pero yo decía Ya está Esto de aquí Como bien lo decía En sentido figurado El Kaiser Mosquera Tiene que parar Y bueno No sé Jugamos 22 23 minutos De la forma normal Claro que No sé El tema de los goles De diferencia También va sumando También tiene que Que ir Y marcando diferencia Si avalga la redundancia En la tabla de posiciones Pero ya por el juego Ya por lo que estamos viendo El Valenberg No solo que tiene 10 Puede anotar En 3 minutos En 4 minutos más Puede anotar Unos 5 más 5 más A pesar que hay reacción Y nos estamos dando cuenta Y pueden verlo ustedes También por la pantalla Hay reacción De Loll School Yo creo que hay que dejarse Hacer un gol Por lo menos La veneja Hay que dejarse Hacer un gol Vamos muchachos Regálenle por el día El padre Regálenle por el día El padre Un golcito Por lo menos Oiga y yo que estaba Contando los goles Y hace un 44 44 goles en contra En 7 partidos Si señor Hay que ser muy malo Para recibir esa cantidad de goles Si señor Mejor ni le digo Mejor ni le digo A quien se parece En la serie Del campeonato ecuatoriano Dios mio 42 goles Y se viene otro gol Otro gol Es Suárez Suárez contra el mundo Suárez llega Llega Gol 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 Ya no tengo ni hoja Para anotar Gol Gol De Suárez 11 goles tiene Valenberg Old School tiene 0 Señor Macías Estoy contando los goles Que ha hecho Que ha hecho Leo Suárez A lo del uruguayo Yo le decía Luis Suárez Se parece al Mordelon Por la cantidad de goles Y como la llega Y como la conecta Por el sector zurdo Se introduce Hacia el centro Del campo de juego No hay defensores No hay defensores El señor Chávez El señor Curipayos El número 5 No puede contener Lo que hace Suárez Y compañía Y anota La El gol número 11 De este partido Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 goles Lo que ya parecía Una goleada En esa instancia Ya lo tiene En cuenta personal El jugador Leo Suárez El número 20 Dios mío Ya se puede sacar Los tendones Cuando va a encantar Sí Sí Recuerda esa goleada De 20 a 0 Anotó 10 Dios mío Anotó 10 Otro gol más La gente quiere Otro gol más Cuidado Está No 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 Vamos 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 Sí señor Ahí está Todos hacen goles Sí señor 18 Marca Y con esto Se termina el partido Señores Dicen acá En la Universidad Católica Gracias a Dios Terminó esta masacre 12 Valenbere All score 0 Ahí está Oigan Si produce Si produce Algo de gracia Perdón si salimos Algo de Del formalismo Perdón si salimos Algo del formalismo Aquí En UCSG Televisión Porque Es algo anecdótico No sé si usted Ya que tiene Muchos más partidos Aquí transmitiendo No Es la primera goleada La primera goleada De esta cantidad De esta cantidad Tan abultada Miren lo que hace En esta jugada José Gudiño Lo que hace José Gudiño La recepta Por el sector derecho Él aparece por el centro Tiene para rematar La amaga Se la deja de taquito A uno de los ingresados En este segundo tiempo Que era David Jordán El número 18 Y él con una felicidad tremenda Me voy a mi casa Y voy a gritar Gol Hice un gol En este compromiso Que terminó goleándolo ¿Cuántos fueron? 12 12 2 a 0 Valenberg Frente a All score Y lo que hay que decir Que el jugador del partido Sin duda Suárez ¿No? Si señor Suárez Jugador del partido Ni me pregunte Vaya Búsquelo Y entrevíselo Doménica Trabajo suyo Bueno entonces Ahí está Ganó El cuadro de Valenberg A ver La goleada más grande Que se ha dado En esta superliga Fue el de Leones Negros 3 a 0 3 a 0 Y ese quien fue También a All School Me imagino Vamos a jugar El jugador del partido Trabajo suyo Convertir ¿Qué es lo que más Puede resaltar De esta victoria? El compañerismo Que estamos formando Día a día Y partido a otro partido Se viene en etapa Muy dura Donde tenemos que estar 100% concentrados Bueno En las diferentes posiciones Del grupo Ana Que ustedes se encuentran Estaban en la cuarta posición Pasaban como el último clasificado Pero debido a esta victoria Y a la cantidad de goles Con la diferencia de goles En la tabla Pasan a Copa Y pasarían segundos Del grupo Hemos trabajado para Para quedar En primer puesto Pero no se pudo Pero estamos segundos Y lo que se viene Es un partidazo también ¿Qué es lo que más Puede decir de ese equipo? ¿Qué puede resaltar del equipo? El compañerismo Y la unión Que hay partido a otro partido ¿Considera que sí tienen equipo Para poder llegar a una final Y ganar la Superliga Amateur? Sí Para eso estamos Para eso estamos trabajando Para llegar Ser protagonistas Paso a paso Y esperamos llegar Hasta la final Bueno Una gran cantidad de goles En la cual Sin duda Alguien tiene para repartirlos A toda su familia ¿A quién se los dedica? A mi papá Feliz día Y a mis hijos Y gracias a Dios también Una importante goleada Sin duda alguna Sacaron un marcador 12 a 0 ¿Cuál fue el análisis Que tuvieron con este rival Antes del compromiso? Sabíamos que Teníamos que ganar Y gracias a Dios Se dio ese resultado Estuvimos con el jugador Del partido Leo Suárez Con el número 20 Del equipo Valenberg Llegamos a la parte final De esta gran transmisión deportiva Hoy estoy lleno Pero de goles No de encebollado Aunque también De aquí nos vamos Sí señor Saludamos nuevamente A Triple Almuerzo Que está en sintonía Señores Al señor Granja mío Que está acá Lo tenemos A Guillermo Guerra Feliz día del padre A todos Señor Macías Qué gusto Esta transmisión Igualmente 12 goles En este último partido Así que Gracias a todos Por estar en sintonía De esta transmisión A lo que corresponde A la Superliga Amateur El día martes Estaremos con el resumen Del compacto Así que Atentos con nuestra programación Pero Voy con La despedida De mi compañera Domenica Rodríguez Así es Hemos llegado A la final De la transmisión En vivo Pero no se olviden Que bueno El partido grabado Quedará entre Huracán Versus Vino Tinto Que tengan un buen Fin de semana Y a todos los papitos Que están conectados Con la Universidad Católica Santiago Guayaquil Que tengan un feliz día Gracias Adame Bien Una gran transmisión No solo por la cantidad De goles Sino porque Nos despedimos Con este ánimo De día de padre De festejo ¿Le parece que se me da Un saludo a su querido padre? Por supuesto A mi papá Antonio Macías Que para casualidades De la vida Él es uno de los árbitros Que también Está aquí de manera permanente Dirigiendo este torneo De la Superliga Amateur Así que para Antonio Macías Para mi papá Un fuerte abrazo Y para todos La familia Y para todos Los que nos están viendo Sí señor También hago presente Mi saludo para mi querido padre Don Víctor Un fuerte abrazo Ya lo saben Muchachos Superliga señores 12 Valenme Old School 0 Nos vemos señores Pasen muy bien Un buen fin de semana Y feliz día A todos los padres Del país Del mundo entero Chau Pasen muy bien Pasen muy bien Un buen fin de semana Chau Un buen fin de semana Gracias por ver el video.